Música Las vacas pardo suizo se caracterizan por su producción láctea, son animales con tonalidades café y gris de tamaño grande, con pesos superiores a los 750 kilos, que alcanzan hasta 8 partos en su vida útil. Sin embargo, para sumarle cualidades se han realizado cruzamientos con diferentes razas de ganado bovino, ganando ejemplares con excelentes niveles en calidad y cantidad de leche. Bueno, la raza pardo suizo se originó en Suiza, inicialmente era una raza de triple propósito, ganado de carne, leche y trabajo. Hoy en día ya está especializada una rama hacia la leche, con muy buenas características de sólidos y de producción, de alta producción. Los parjoles son producto del cruce entre la raza pardo suizo con la Holstein. Estos animales sobresalen por su aporte en la producción, lo cual va directamente relacionado con las altas cantidades de leche, superior a los 20 litros al día, aumentando aproximadamente un 40% la productividad de lato. Con de color negro, son un poco más refinadas, ya tirando más al tipo Holstein, de un tamaño grande y un peso aproximadamente de unos 750 kilogramos el peso adulto ya. Mejoran un poco más las características del tipo leche, pues son un poco más refinadas. Del cruce de animales pardo suizo con guirolando, se adquiere un mayor número de días de lactancia, entre 270 y 280 días. Adicionalmente, la precocidad aumenta, con un periodo de gestación de 285 días. También se eleva la longevidad, donde el primer parto inicia a los 30 meses de edad, con un pico de producción entre 10 y 15 años. Las características físicas con el guirolando son de una cabeza de pronto más fina, de pronto sí le quedan las orejas un poco entorchaditas, como el guirolando, pero ya con menos longitud. El color es un oscuro, la docilidad de estos animales cambia mucho, entonces son ya animales que se pueden trabajar en estos sistemas. La ventaja de tener mezclas entre pardo suizo y jersey es que si bien no aumenta de forma significativa la cantidad de litros de leche, se aporta en la calidad de este líquido, porque mejora en la producción de sólidos totales. Posee más cremosidad con coloración amarilla. Adicionalmente, con este cruce se puede aumentar la densidad de vacas en los corrales. Bueno, hacemos otro cruce interesante con la raza pardo suizo y el ganado jersey. Intentamos bajar un poco el tamaño de estos animales y así tener un poco de vacas más pequeñas en nuestro ato. Estas mestizas también son atractivas por su capacidad de resistencia. No padecen con frecuencia de enfermedades y en cuanto a futuras preñeces, el cruce brinda una excelente fertilidad. Además, se originan ejemplares de menor peso, por lo cual no van a sufrir por cojeras en pisos duros. Las vacas mestizas con pardo suizo nos aportan un ato muy sano respecto a las patas, las uren muy sanas, nos uren de mastitis muy poco. Entonces eso nos ayuda a la productividad y a la sanidad del ato. No olvide que para un adecuado mantenimiento del ganado lechero producido por cruzamientos, se recomienda que la crianza se desarrolle a una altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar.